¿Esto que ves en pantalla? ¿Es un animal o acaso es una simple hoja de papel? Es impresionante, ¿no lo crees? ¿Cómo es posible que un animal pueda confundirse con la tierra o con parte de la naturaleza? Es sumamente interesante, ¿cierto? Desde que somos chiquirreines, estoy seguro que pensamos en tener superpoderes. ¿Y cuál era tu superpoder favorito? Uno de ellos será la invisibilidad. En un estricto sentido, ningún animal podría ser 100% invisible. Pero sí existen unos cuantos que pueden camuflajearse a tal grado que simplemente no los ves. ¡Hey! Quédate en este video y acompañame a ver una lista de los animales que mejor se camuflajean. Y si puedes verlos, eres realmente impresionante. Número 8. Gecko satánico. Vaya nombrecito. Estoy seguro que conoces mucho a los camaleones. Estos animales que pueden cambiar su color a voluntad, verdaderamente se miran con una exageración de interés. Pero hey, te presento al fabuloso Gecko satánico. Este animal ha evolucionado a tal grado que tiene la notoria capacidad de convertirse en una hoja seca de árbol. Lo más interesante es que sí se confunde muy bien cuando está postrado en un tronco de árbol. Incluso estos animales podrían pasársela por semanas hasta el musgo de los árboles se le comenzará a subir y hacer de las suyas. No solo es un maestro del escondite, sino que ni los depredadores con mejor visión pueden detectarlo. Sino que ni los depredadores con la mejor visión pueden detectarlo. Además, también les sirve demasiado a la hora de cazar, ya que aprovechan la falta de visibilidad de sus presas y se lanzan a por ellas, siendo efectiva en casi el 100% de ocasiones. Número 7. Cerastes Vípera. Una de las serpientes con mayor ventaja. Se ubica principalmente en los desiertos del norte de África y la península de Sinai. Estos animales son venenosos. Se esconden debajo de la arena. Aprovechando esta situación, espera que su presa pase cerca. Únicamente se logra percibir sus perfectos ojos amarillos. Usualmente se alimenta de los geckos y hasta arañas. La gran ventaja de esta serpiente es que se esconde con ese grandioso camuflaje y no es detectada por otros depredadores. Y caza de una manera altamente efectiva. Una mordida bastará para inyectar la suficiente cantidad de veneno y no solo paralizar, sino acabar con la vida de quien pase por su camino. Número 6. Araña excremento. Lo sé, el título está exageradamente gracioso, pero la ciclosajinaya es una especie de araña que puede pasar desapercibida en las hojas de los árboles. Adopta la forma de un excremento de ave. Un disfraz escatológico que le permite protegerse de muchos depredadores. Esta araña tiene su cuerpo de tono plateado y ornamenta su telaraña con decoración de seda que simula una simple S de un pájaro. Vaya técnica de camuflaje más infalible. En su hábitat natural es muy difícil distinguir la disposición de los arácnidos enmascarados o solo se conforman con llevar ese escatalógico disfraz. También desprenden un olor que simula orino excremento, por si las moscas. Y estas arañas alejan a sus depredadores, pero atraen a las moscas a su olor. A veces es peor el remedio que la enfermedad. Número 5. Tiburón alfombra. El tiburón alfombra es un escualo que puede medir hasta 3.6 metros de tamaño, aunque lo normal es que no supere los 2 metros de tamaño. Como todo pez que vive en el fondo del mar, su cuerpo está aplastado y sus colores son apagados, con una mezcla entre amarillo, verde y marrón, que se distribuye a lo largo de todo su organismo, en forma de manchas. Número 4. Polilla hoja. Es verdad que cada vez me sorprende más la capacidad que tienen algunos animales para poder invadir a los depredadores, pero claro, esta no es cuestión de aprendizaje, sino de evolución y supervivencia. Esta que ves aquí quizás es una de las más impresionantes que existen, un maestro del camuflaje. Esta polilla puede medir hasta 55 milímetros. De hecho, en ocasiones podría camuflajearse con árboles secos. Número 3. Mantis orquídea. De por sí creo que las mantis son de esos animales que nacen con todas las ventajas del mundo. Sus colores verdosos le dan la oportunidad de pasar muy desapercibida entre los pastizales, pero esta que ves aquí es un poco más especial. Te presento la mantis orquídea, una especie muy interesante. Este insecto usa el enmascarmiento para confundir a su presa, haciéndose pasar por una flor. Según un estudio, las hembras de esta especie evolucionaron para tener este aspecto debido a que cazan insectos polinizadores. Pero su talento es muy importante para la sobrevivencia de cualquier ecosistema, ya que cazan moscas, altamontes, tortugas y hasta ratones. Número 2. Mariposa hoja seca. Se trata de una especie de polilla que cuando la miras, parece una hoja seca cuando cierra sus alas. Contemplarla es sencillamente espectacular. La parte interior de sus alas está llena de colores, pero si la vemos cerrar las alas, el parecido con una hoja es casi asombroso. El camuflaje es un mecanismo de defensa común en el reino animal, pero es innegable que algunos animales lo hacen mejor que otros. Este insecto polilla de la familia Lassicompidae lleva una especie de doble vida. Por un lado presenta tonos vibrantes en azul y naranja, quemando en puntas negras y por otro lado parece una hoja muerta. Número 1. Insecto palo. Se camuflajean utilizando formas, colores y comportamientos que simulan casi a la perfección la forma de una planta. El insecto palo es un fazmido inofensivo que pasa de inadvertido. Es muy curioso ya que durante el día apenas se mueve. Si notas alguna contracorriente, se balancea de un lado a otro, imitando el movimiento de una rama. Son de hábitos nocturnos, así que a la última hora del día vamos a disfrutar de su inactividad. ¡Hey! Eso fue todo por hoy. Espero que el video te haya encantado tanto como me encantó compartirlo contigo. Yo fui Daniel de Misteriopolis y nos vemos en el siguiente video.